El movimiento ciudadano es independiente, singular, con tono y con voz propias. Nuestro diagnóstico y nuestra visión se quedan pues en este punto. Evitar la destrucción institucional, esquivar el odio que ha sido sembrado y deshacer la alucinación de un Congreso obediente a la voluntad de un solo hombre. Si vamos a aprobar reformas constitucionales, será porque moveremos muchas comas a las iniciativas presidenciales, será porque habrá negociación, escucha, compromisos y acuerdos transparentes entre visiones distintas. Si no avanzamos en esa dirección, se consolidará la valla que detenga la destrucción y la sujeción del poder legislativo a un presidencialismo alucinado. México es plural. En México caben muchos pensamientos y estos pensamientos y sensibilidades, su existencia, están garantizados y protegidos por la Constitución, las leyes y las instituciones de la democracia. Espero que los instintos autoritarios se amainen y podamos encontrar nuevas hebras para nuestra deliberación. Apostar al encono y al odio como estrategia no sólo es indigno, sino también peligroso. Es enviar un mensaje ominoso al pueblo de México y en especial a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. El mensaje de que sus representantes no pueden construir sin avasallar y no saben dialogar, sino insultar. Es cuanto. Es un honor estar con un presidente que en Domingo de Ramos, en vacaciones, con todo lo que ustedes difundieron en contra, ahí estuvo el pueblo. De verdad, qué hermoso se siente, qué orgullo se siente. Ya quisiéramos.